Noticieros, Rancherita del Aire en la búsqueda, afirmó el funcionario. Para el parto, toda vez que esta misma se encontraba embarazada y el feto no contaba ya con signos vitales. ¿A parecer también sufrió un abuso sexual? Se están realizando las investigaciones pertinentes al respecto de estos hechos y al parecer hay una línea de investigación en donde esta persona fue lesionada y aparte se cometió lo que es el delito de abuso sexual. Se está investigando. Noticieros, Rancherita del Aire.